Ya, ya, ya todo es complicado, claro, creo que es un poco, a veces tendencia, a veces ciertos tipos de vestidos que me gustan, y bueno, porque un tipo de cuerpo no soy muy chuberante, tanto como a otras mujeres, entonces puedo lucir algunos vestidos escotados y que llegan a ese convención, ¿no? Y siempre, bueno, pues hay que, como dirían las mamás y las abuelitas, hay que tener una derechita, que no cuesta acordar con los vestidos, y si me pongo un escote que es un hombre, pues, que estuvo las piernas y viceversa, es un poco eterno, es un poco moda, pero tampoco es un poco lo que yo he visto, que suena nada, lo que yo he visto, y luego, este, me gusta bailar, pero la verdad es que siento que por mi estilo, por mi forma de interpretar y todo esto, pues ya en este concierto no quise hacer como demasiado rollo, ya sabes, coreografías, y en un par de ocasiones están las bailarinas, las guapas, y me gustó mucho que ella bailara en mi familia, y además en mi imagen, mi padre, que seamos mucho mujeres en el escenario, pero sí, ya no, ya no quería que tanto, este, bailar demasiado, he visto, por cierto, algunas cantantes maduras, mujeres, que ya no son tan curiosas, y me gusta ver más tratadas en el escenario, es agradable también, me gusta a veces también, a ver un poquito, pero, pero sí, tenemos que concierto, no quise al estar de ellos, y por eso, esto es como más, más, es muy móvil en el escenario, no es muy móvil en el escenario.